Bueno, bienvenidos de nuevo, disculpad los que estáis en streaming estos minutos de conexión de nuevo a Sala. Nos ha costado volver del café. Empezamos ya la segunda mesa, la va a moderar mi compañera Ana Pruna de Coserveis y que ha estado en el proyecto Culture Rise también. Y tenemos a Jordi, a Tamara, a Miguel y a Emilio. Más centrada también en experiencias de adaptación al calor y más centrada en retos. Así que nada, le doy la palabra a mi compañera y seguimos. Hola, buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Como decía Marta, empezamos esta segunda mesa redonda de retos de adaptación al clima después de la pausa café. Y lo hacemos con Tamara Jungmann de IES Global, el Instituto de Salud Global de Barcelona, para hablar de estrategias para reducir el impacto del calor en la salud pública. Tamara, haremos un poco una breve introducción de cada una de las ponentes. Tamara es investigadora en IES Global, donde se centra principalmente en estudiar el impacto de diversas exposiciones ambientales relacionadas con la planificación urbana y el transporte en la salud de la población. Tamara, buenos días. Ahora te acercamos un micrófono. Y si os parece bien, como en este caso sí que sois cinco las personas a presentar, haremos una exposición de cada una de ellas, unos diez minutitos. Ya os haré una pequeña señal. Y dejamos las preguntas para el final, para que así podamos concentrarlo todo. Tamara, buenos días. Hola, ¿aquí? ¿Dónde voy? Vale. Pues gracias por la invitación. Igual te estoy dando la espalda. Vale. No, necesito. Pues vamos a ello. Ahí está. Bueno, para empezar quería mostrar un poco, estos son los distintos niveles, este es el puntero, sí. Estos son los distintos niveles de la cascada del calor, que comienza por un nivel urbanístico o de paisaje. Luego tenemos un nivel de edificación y luego tenemos el nivel individual, en el cual se va a generar cierta tensión fisiológica y eventualmente va a dar como respuesta un incremento en la morbilidad y mortalidad atribuible al calor. Entonces, en este sentido, es interesante también pensar las estrategias de mitigación en estos niveles. No voy a detenerme mucho en los niveles más a nivel poblacional. Ya veo que se están haciendo muchas cosas y hablaron de varios de estos recursos, como pueden ser los sistemas de vigilancia y de avisos temprano, la preparación a nivel comunitario, los refugios climáticos, la identificación de grupos vulnerables, etc. Pero sí a mí me interesa, porque a eso me dedico, es hablar un poco de las estrategias urbanísticas vinculadas a la mitigación de los impactos en la salud del calor. Entonces, para eso quiero comenzar por hablarles muy brevemente del efecto isla del calor, que probablemente se encuentren familiarizados. Pero si no, el efecto isla del calor se define como el incremento de temperatura que existe en las ciudades con respecto a las zonas aledañas. Y se da principalmente por las modificaciones antropogénicas del ambiente, en general por el exceso de uso de materiales impermeables, como el asfalto, el hormigón, por el exceso de coches que emanan calor, por la alta densidad poblacional y por la falta de espacios naturales, principalmente espacios verdes y azules. Entonces, como vemos, como ya estuvimos mencionando anteriormente, el calor aumenta el riesgo de sufrir determinadas enfermedades o incluso el riesgo de mortalidad, principalmente vinculadas con enfermedades cardiovasculares. Y justamente el efecto isla del calor va a exacerbar el riesgo al incrementar la temperatura en las ciudades. Entonces, en este sentido, me interesa hablar de justamente medidas concretas, específicas, a nivel urbanístico, que se pueden llevar a cabo a nivel local y que pueden tener impactos a corto plazo, que además, en general, vienen de la mano de un abanico de otros co-beneficios. Hace un tiempito desarrollamos este estudio que fue publicado en The Lancet, que básicamente lo que intentamos hacer fue estimar la mortalidad atribuible a las islas de calor para 100 ciudades europeas. Y fuimos también un paso más allá e intentamos, por un lado, simular el enfriamiento que podríamos conseguir si aumentamos la cobertura de árboles en todas las ciudades a 30%. Y la mortalidad que podríamos prevenir con esa reducción de temperatura conseguida. Este análisis lo llevamos a cabo con una resolución alta de 250 metros por 250 metros con el fin de capturar algo de la variabilidad espacial en términos de calor y de impactos, pero también con la finalidad de justamente simular un escenario en el cual, de alguna manera, consideramos una distribución más o menos homogénea de árboles en la ciudad, aunque no es realista, pero de esta manera podemos considerar una distribución equitativa para toda la población y que toda la población se beneficie de los mismos. Pero, bueno, estos son un poco los resultados que obtuvimos. Más del 4% de la mortalidad durante el verano puede ser atribuible al efecto isla de calor en las ciudades europeas analizadas. Fueron 100 ciudades, no sé si lo mencioné. Y también estimamos que si aumentamos hasta un 30% la cobertura de árboles, podemos reducir hasta un 1.3 grados Celsius la temperatura en media y evitar un tercio de las muertes prematuras atribuibles al calor. Evidentemente, este estudio fue realizado para 100 ciudades, con lo cual no nos detuvimos en los pormenores y para llevar a cabo e implementarlo a nivel local surgen un montón de interrogantes. Nuestra idea principal tenía que ver con generar evidencia sobre una magnitud aproximada de lo que se puede prevenir con estrategias concretas. Pero surgen interrogantes, como hay suficiente espacio en las ciudades, más que nada, por ejemplo, considerando que las ciudades europeas son en general ciudades compactas, densamente pobladas. La respuesta es que sí. Efectivamente, antes de desarrollar el estudio, llevamos a cabo un estudio de viabilidad en el cual estimamos el espacio público abierto disponible en las ciudades. Si efectivamente hay espacio y en las áreas en las cuales son más densamente construidas, recomendamos otro tipo de intervenciones, como pueden ser techos o paredes verdes. Otro interrogante que surge es la mejor disposición de los árboles. Bueno, evidentemente los árboles aislados van a tener las peores condiciones en términos de crecimiento y por consiguiente también en términos de capacidad de enfriamiento del ambiente. Y por lo contrario, los árboles en parques van a poder tener su mayor capacidad de enfriamiento. Pero también es importante considerar que van a cumplir distintas funciones. Un árbol en un parque va a cumplir una función distinta a la que va a cumplir un árbol en una calle. Entonces, en este sentido, evidentemente considerando las características locales, es importante, por ejemplo, considerar la función que cumplen los árboles en las calles, que si bien van a tener una menor capacidad de enfriamiento y más localizada, van a también de esta manera mejorar el confort térmico y así la calidad de vida de las personas. Y por otro lado, de esta manera se puede promover la actividad física, se puede promover el transporte sostenible y, por ejemplo, la interacción social tan importante para la gente mayor, por ejemplo. El tema de irrigación, que es un tema clave y más en este contexto de sequía, por supuesto que es importante a la hora de desarrollar un plan de enverdecimiento en las ciudades, considerar también un plan estratégico de uso del agua. Sin embargo, también quisiera, bueno, y además teniendo en cuenta planes de contingencia, como puede ser el uso de agua freática o agua recuperada, pero también es importante mencionar que justamente la infraestructura verde urbana es lo que hace que el agua entre en el ciclo y que justamente gracias a la infraestructura verde urbana se puede absorber el poco agua que hay de lluvia y retenerla y así incluso también enfriar el ambiente y hacer que se pierda menos agua. Bueno, después en relación al mantenimiento de los cuidados, no me voy a detener mucho porque creo que ya no hubo muy bien de tiempo, pero es importante considerar, como mencionaban antes, que el 50% de los árboles tardan aproximadamente 50 años en crecer y el 50% de los árboles más o menos se mueren dentro de los primeros años. Entonces, bueno, evidentemente es muy importante no solo pensar en introducir nuevos, sino en cuidar los que ya tenemos. En relación a los costos, mencionar que deberíamos considerar no solo... O sea, hoy en día existen numerosos estudios de evaluación de costo-beneficio, sin embargo, todavía no hay estudios que contemplen el total potencial de beneficios en términos de impacto social, en términos de impacto ambiental y en términos de impacto en salud que pueden tener los árboles. Entonces, sería interesante poder desarrollar más estudios en este sentido para justamente justificar la inversión en la infraestructura verde urbana. Y por último, ¿qué especies? Evidentemente tiene que ser una pregunta muy importante, hacer respondida en miras de las condiciones locales, teniendo en cuenta también que haya cierta diversidad y, por favor, que no sean alérgenos tampoco. Quiero brevemente presentar este estudio que fue desarrollado por Gilabert hace un par de años para el área metropolitana de Barcelona, el cual desarrolló cuatro escenarios de mitigación. El primero es aumentando los techos blancos en la ciudad, el segundo incrementando la cantidad de espacios verdes de acuerdo al plan de desarrollo urbanístico para el 2030, el tercero es el mismo plan con irrigación, y el cuarto es una combinación de estrategias. Como pueden ver, el escenario de los escenarios que fueron sin combinación de estrategias, el que mayor impacto tuvo en términos de reducción de temperatura, es el de los techos blancos, pero me gustaría aquí también señalar que evidentemente la combinación de estrategias siempre va a dar resultados más sostenibles, ya que tampoco hay tanta diferencia entre la noche y el día, y además con efectos mucho más marcados. Entonces, en este sentido, me gustaría también mencionar la importancia de las soluciones basadas en la naturaleza, que como el nombre lo dice propiamente, son soluciones que se basan en elementos de la naturaleza para proporcionar mayor resiliencia climática y mayor resiliencia urbanística, y para hacer frente a los desafíos que tenemos más en términos de exposiciones ambientales urbanas, y que en general son soluciones más bien integradas, no es solamente plantar un árbol aisladamente, sino por ejemplo, es pensar a los árboles en un conjunto, como un corredor verde, un eje verde, que tal vez desemboque en un parque, es pensarlo desde una visión más holística. Y en este sentido vamos a tener resultados mucho más sostenibles, que no solo vayan a combatir el calor, sino que vamos a tener múltiples beneficios al respecto, y que justamente puedan dar respuestas a problemas concretos como ese, por ejemplo, la falta de espacios en ciudades densas, o en un contexto de sequía. Entonces, para terminar, me gustaría justamente mencionar que las soluciones basadas en la naturaleza, particularmente la infraestructura verde urbana, tiene múltiples beneficios, como son la mitigación del aire, la mitigación del ruido, que evidentemente también va a tener impacto en la salud de la población, fomento de la actividad física, fomento justamente también de medios de transporte sostenibles que reducen las emisiones de dióxido de carbono, y justamente también la exposición directa a espacios verdes también va a estar vinculada directamente a la disminución de riesgos de mortalidad y de enfermedades particulares. Entonces, un poco el mensaje también que quería dar aquí es que las soluciones que tenemos que pensar tienen que ser más holísticas y más sostenidas, tenemos que empezar a pensar las ciudades más diseñadas para las personas y menos diseñadas para los coches. Muchas gracias. Tamara, muchas gracias. Has apuntado brevemente al principio el tema de la isla de efecto calor y si os parece bien, pasamos a Miguel Núñez, de la UPM, de la Universidad Politécnica de Madrid, para hablar precisamente, seguir esa línea, para hablar de los impactos del efecto de la isla de calor. Núñez es doctor, arquitecto, profesor, ayudante, doctor de la Escuela de Arquitectura de la Politécnica de Madrid y miembro del colectivo HIT Habitat, Energía y Arquitectura en Transición, así como experto en calor urbano y en su impacto sobre los edificios. A través de la UPM también coordina el proyecto de Culture Rise con el que antes hemos estado hablando. Miguel, muy buenos días, muchas gracias por estar aquí. Buenos días y muchas gracias por invitarme a estar hoy aquí. Vengo con muchas de las personas que estamos hoy aquí en representación, de un equipo mucho más grande y del que me siento muy orgulloso de venir aquí a contar las cosas, las ideas, los trabajos que desarrollamos y líneas a lo mejor que se pueden ir abriendo. Como apuntaba Tamara antes, yo vengo aquí a hablar un poquito de nuestro libro, del tema del impacto de la isla de calor. Somos arquitectos y arquitectas, por lo tanto también le vamos a dar esa mirada desde la edificación y desde el entorno próximo de la edificación. Pero antes de eso, esta semana, el lunes, salió un informe publicado que me pareció súper pertinente traer hoy aquí por las conclusiones que traía. El informe del estado del clima en la Unión Europea que desarrolla, no sé si sabéis, desde el Servicio de Cambio Climático de Copérnico y la Organización Mundial de la Meteorología. Y es un informe que me parecía relevante traer aquí, no solo por lo chulo que es y la cantidad de ilustraciones y gráficos que ayudan mucho a la difusión, sino porque apunta a que el calor extremo es el fenómeno climático meteorológico que más se relaciona, o que es el principal, en relación a las muertes vinculadas con estos fenómenos climáticos o meteorológicos. Lo vuelvo a decir, que el calor extremo es la causa principal de fallecimientos, de muertes, de mortalidad, vinculadas con fenómenos climáticos o meteorológicos. Y en este sentido, calculan que entre los veranos más severos que hemos tenido, 2003, 2010, 2022, 2023 no han llegado todavía a incluirlo en el estudio, pero todo apunta a que también va a estar ahí en esa lista, entre 55.000 y 72.000 muertes al año debido a los veranos vinculados con el calor. Con lo cual estamos hablando de cifras muy importantes a nivel europeo que tenemos que afrontar. Y una de las cosas que también decían que me parecía muy relevante era este de aquí, que el efecto del calor en la salud humana es más pronunciado en las ciudades. Con esta idea de... ¿y por qué? Evidentemente, en las ciudades vivimos más personas, eso ya lo sabemos. A nivel global, más de la mitad de la población vive en ciudades. En Europa, el porcentaje, si tenemos en cuenta zonas urbanas y suburbanas, estamos en un 75%. Cifra que aumenta en el caso de España, hasta el 90%. Tenemos muchísima población viviendo en entornos urbanos y, por lo tanto, nos tenemos que... Evidentemente, las cifras van a estar ahí. Mayor probabilidad de fallecer por calor en entornos urbanos, evidentemente, si la mayor parte de la gente vive allí. Pero luego, aparte, tenemos este fenómeno, el de la isla de calor. Este fenómeno climático que se da en las ciudades, que provoca, como comentaba Tamara, diferencias muy significativas entre los centros urbanos y la periferia. Diferencia que, como podéis ver aquí, empieza a apreciarse durante la noche. Diferencias que llegan a unos 8 o 10 grados, en el caso de Madrid. Sé que en las ciudades costeras, como Barcelona, es ligeramente inferior gracias a las brisas marinas y a la ventilación. Pero, bueno, un fenómeno que cuando llega el día, pues se diluye y aparece una pequeña isla de frescor, que llamamos, en el centro de la ciudad. No obstante, aunque aquí pueda parecer que también tiene una gran entidad esta isla de frescor, pues realmente es muy pequeñita y una intensidad muy bajita. Si por la noche hablamos de 8 o 10 grados de diferencia, en el día hablamos de 1 o 2 grados de diferencia de temperatura, ligeramente inferior a los entornos rurales. Y esto, además, no ocurre en toda la ciudad. Tenemos un fenómeno dinámico vinculado con muchas cuestiones relacionadas con la estructura urbana, con los materiales, presencia de vegetación, generación de calor o emisión de calor antropogénico, o sea, el calor que generamos nosotros con nuestros equipos de climatización, con los vehículos y demás. Y, claro, esto no se distribuye, como podéis ver, de una misma manera dentro del tejido de la ciudad. Así que lo primero que hicimos, con todas estas mediciones que estuvimos desarrollando, en este caso, en la ciudad de Madrid, fue llevar a cabo un estudio de cómo se distribuía el calor en la ciudad en relación a la población vulnerable, o la población más vulnerable, el calor. Así que empezamos a cruzar la severidad climática durante los meses de verano, durante las noches, como veis aquí, con un efecto totalmente concéntrico, pero también luego lo cruzamos con la situación durante el día, que cambia un poco, como os decía, una pequeña isla de Frescor aquí en el centro, y en este caso, una intensidad bastante alta en el centro sur de la ciudad, y lo cruzamos con la eficiencia energética de la edificación. Hogares que habitan edificios menos eficientes tendrán una mayor exposición al calor, y a la vez lo cruzamos también con renta, para ver dónde estaban situados estos hogares. Ya sabíamos que estaban en la zona sur, centro sur, haciendo esta especie de C tumbada de Madrid, intentando localizar y cruzar estos hogares, por ejemplo, con rentas más bajas, en qué situación se encontraban. Y de ahí empezamos, o nos ayudó a ir localizando, esas zonas donde teníamos un mayor riesgo, en este caso, y vinculado con el proyecto Culture Rise, que hemos comentado antes, de tener mayor probabilidad de sufrir pobreza energética de verano. Esto lo cruzamos con renta, lo cruzamos con la edad de las personas, personas mayores, sobre todo mujeres que viven solas también. Al final, cruzándolo con diferentes parámetros, hemos ido identificando diferentes tejidos dentro de la ciudad de Madrid, que nos ayudan a orientar, priorizar, o recomendar que se prioricen determinadas intervenciones en determinados lugares. Claro, todo esto, ¿qué impacto tiene en la edificación? Una vez hablamos, ya nos ponemos a hablar de Isla de Calor, y de esto, ¿cuánto puede impactar en la edificación? Pues, continuando con este estudio, llegamos finalmente a hacer una zonificación climática de la ciudad de Madrid. De la misma manera que podemos zonificar a nivel estatal, o a nivel... Sí, a nivel estatal, definir distintas zonas climáticas, pues también lo hemos logrado hacer a nivel urbano. Y en este caso, las diferencias que hemos encontrado no se ve... Bueno, esto sí que se ve un poquito mejor que realmente. Que realmente lo importante. Un mismo edificio situado en el centro de... En este caso de Madrid, comparado con ese mismo edificio, con esa misma orientación, mismo bloqueo de radiación solar, etc., situado en la periferia, supone un incremento de un 40% en la demanda de refrigeración. Cifras que son, bueno, para nosotros alarmantes desde el punto de vista de las simulaciones que hacemos, de cómo se comporta la edificación, pues ya es alarmante, pero sobre todo lo es desde el punto de vista de los hogares que habitan esas viviendas. De repente están con un nivel de exposición al calor que si ya estamos en un escenario de cambio climático bastante importante, pues bueno, se ve acentuado enormemente. Otra de las cosas que hemos hecho ha sido... Está muy bien estas simulaciones, estas mediciones que hacemos del ámbito exterior, del entorno urbano, pero también hemos desarrollado mediciones dentro de viviendas, de 50 viviendas, seleccionadas de una muestra de 300 hogares. Y en ellas lo que nos hemos encontrado, viviendas sin aire acondicionado, en la ciudad de Madrid, y lo que nos hemos encontrado ha sido esto, que durante los meses de verano hay viviendas que llegan a estar por encima de un umbral, entre comillas, aceptable de temperatura, el 90% de las horas. ¿Y qué es ese umbral de temperatura? Bueno, lo hemos determinado con lo que llamamos un índice de bienestar adaptativo, que es bastante generoso. Asume que nos adaptamos en función de las temperaturas que tenemos en el exterior, nos vamos adaptando a temperaturas más altas. Y en este caso, en los meses de julio y agosto, ese umbral estaba ubicado en el entorno de los 30 grados. Que 30 grados, sobre llevarlos en casa, pues estamos hablando de que ese umbral aceptable de 30 grados, por encima de ese umbral estaban algunos hogares el 90% del tiempo, en los meses de julio y de agosto. Y claro, eso era de media en esos meses. Si nos íbamos a las olas de calor, como podéis ver aquí en esta figura, no se ve muy bien, pero están los días, y en rojo se marcan los días de ola de calor. Lo que encontramos es que, de media, todos esos hogares que habíamos monitorizado llegaban a estar el 70% de las horas por encima de ese umbral de temperatura. O sea, una... Bueno, quizá no es muy objetivo, pero a mí me pareció una salvajada. Con efectos muy interesantes, ya desde el punto de vista académico, de esa acumulación, cómo va progresando a medida que se van acumulando los días de ola de calor, cómo las viendas se van recalentando y acumulando ese calor hasta llegar a esos niveles tan altos de sobrecalentamiento. Y cómo incluso se aprecia hasta un efecto retardo. O sea, no es solo importante los momentos de ola de calor, sino también los días posteriores a la ola de calor. Que no podemos dejar de proteger a las personas cuando justo acabamos de pasar esa ola de calor. Claro, en ese escenario, esto es al final a lo que estamos tendiendo, ¿no? A nivel europeo. Y eso que somos de las regiones en el mundo que menos implantación de aire acondicionado tenemos. Calculado más o menos en Europa un 30%. Vamos cada vez más hacia esto y, claro, esto genera muchos problemas desde el punto de vista, desde luego, económico, desde el punto de vista medioambiental, pero es que también desde el punto de vista de la isla de calor. O sea, al final, estos equipos bombean el calor que tenemos dentro de las viviendas al exterior y ese calor contribuye a que vayamos teniendo espacios exteriores más sobrecalentados. Traía este estudio de París que ya tiene unos cuantos años, desde el 2012, en el que estimaban que los equipos de aire acondicionado, si se ponían todos a funcionar, podían incrementar el efecto de isla de calor que ya de por sí era acentuado en un grado y en el caso de que existieran el doble de equipos de aire acondicionado, que no es tampoco una locura o no era una locura en el 2012 cuando el nivel de implantación de aire acondicionado era relativamente bajo, en un escenario del doble de equipos de aire acondicionado se incrementaban las temperaturas dos grados. Con lo cual, bueno, son diferencias muy importantes que quizá hayan motivado, no sé si conocéis este plan local de urbanismo bioclimático de la ciudad de París que fue aprobado en el Consejo de París justo el verano pasado y que busca desarrollar o implantar o mejorar la adaptación en la ciudad de París. Tiene un decálogo casi todo orientado a la renaturalización, que eso está fantástico, es fundamental, ya lo estaba comentando de hecho Tamara antes, pero destaco este punto último de aquí, el fin de los aires acondicionados individuales y la obligación de conectarse al servicio público de energía. Quieren, esto todavía no se ha aprobado, pero tienen dentro de su decálogo de intenciones, que ahora está sometido a consulta pública y probablemente sufrirán modificaciones, pero tienen dentro de sus intenciones el acabar con los equipos de climatización situados en fachada para evitar que eso contribuya, entre otras cosas, al efecto isla de calor. Los equipos deben ser colectivos, deben ser idealmente o deben estar idealmente conectados a una red distrital de climatización. Las de calefacción son muy conocidas, pero en París ya tienen también una de refrigeración, así que eso también es bastante interesante. En definitiva, claro, ¿qué es lo que podemos hacer como alternativa? Y con esta imagen prácticamente termino. Pues ir a intervenciones como esta, que la conocéis muy bien, del Pasex de San Joan. A mí me encanta esta intervención, creo que sale siempre. Antes la he visto también en una de las presentaciones, me alegra verla porque al final debemos trabajar en esa mejora de la permeabilidad de los tejidos, mejora del sombramiento, dotar de espacios estanciales para que la población pueda resguardarse, empezar a hablar de refugios climáticos de proximidad y desde luego empezar a restar espacio a las zonas de tráfico rodado, ya no solo por las emisiones de gases que generan por el calor, el ruido y todos los otros problemas asociados, sino también por las propias superficies sobre las que ruedan, que son superficies que tienden a la acumulación de calor. Termino simplemente haciendo una cuña publicitaria, pero creo que es algo que os va a gustar. Son unos pósters, ya tenéis un folletito en las sillas que está enfocado en las estrategias de vivienda. Yo os traigo aquí uno enfocado en las estrategias microclimáticas, en el entorno próximo de las viviendas. En este caso, un póster que identifica un poco los elementos que fomentan esa generación de calor, esa acumulación de calor en el entorno próximo de las viviendas y posibles medidas de adaptación que se podrían adoptar. Os dejo aquí el QR por si alguien se lo quiere descargar. Lo tenéis tanto en castellano como en catalán y en inglés y demás, pero bueno, castellano y catalán aquí. Así que nada más. Yo con esto termino ya. Gracias, Miguel. Sí, me va bien tenerlo. Gracias, Miguel Núñez y Tamara Jungmann porque nos habéis puesto como el marco general. Y ahora, si os parece, abrimos dos intervenciones, una de ellas con María Cruz Ferreira Costa, Secretaría Autonómica de Energía, Sostenibilidad y Acción Climática del Gobierno de la Región de Murcia para hablar de los retos de esa adaptación climática, pero desde las regiones. Pasaremos ahora a ella y luego haremos una perspectiva más local también de todo esto que hemos comentado. Ella es licenciada en Derecho y máster en Política Internacional, Asuntos Públicos, Políticas de Desarrollo y Gestión de Proyectos y ha trabajado también para la Unión Europea y la Organización de Naciones Unidas. Es embajadora también por el Pacto Climático, Europeo-Climático, que hemos estado hablando durante toda la sesión. Uno de estos dos proyectos junto con el Culture Rise en los que se marcan estas jornadas. Maricruz, cuando quieras. Hola, ¿qué tal? ¿Está el pasador de las láminas? Sí, me lo he quedado. Ah, nada, nada. Así va, ¿no? No, ¿para adelante, para atrás? Ahí, vale. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Bien, me duele un poco la espalda, pero... A ver, es que hemos hablado de tanto que es verdad que se han dicho muchísimas cosas y esto también da apertura para muchísimos otros debates, ¿no? Como la participación público-privada y demás. Voy a intentar avanzar lo más que pueda. Me ha sorprendido mucho una cosa. Yo llevo tiempo en Murcia, soy gallega, he vivido muchísimo fuera de... Por todas partes, he vivido 22 años fuera y me doy cuenta, la verdad, y defiendo a los murcianos en ese aspecto porque tiene muchos complejos. O sea, hoy vengo aquí a decir, madre mía, con todo el respeto, Cataluña y tal, que se vende súper bien y digo yo, pues esto todo lo hacemos nosotros. O sea, pero ¿qué me estás contando? Y a reuniones que vamos, igual, y entonces, pues digo yo, tenemos un problema enorme que hablamos muchísimas veces del cambio climático, yo creo que es el fenómeno con la peor estrategia de marketing de la historia. O sea, no hay nada peor que el cambio climático a nivel de marketing, o sea, lo hemos hecho muy mal, los que llevamos tiempo en cambio climático hablando del hielo del polo, de los pingüinos y tal, le venía la gente como muy lejos y ahora aterriza todos esos conceptos. Pues los murcianos, yo a ver si también intentamos sacarnos estos complejos de alguna manera. También me he dado cuenta que mi presentación es un aburrimiento al lado de todas las demás, también, o sea, tenemos un problema de marketing para intentar llegar a la gente, pero bueno, voy a intentar avanzar lo más que pueda para los conceptos como tal. Gracias, yo quería dar sobre todo a la Comisión Europea por organizar evidentemente acciones como esta del pacto climático que cada uno evidentemente venimos de un background muy diferente pero que de alguna manera referenda a muchos sectores de la sociedad, nosotros el sector civil, pues el académico, el mundo empresarial, la administración como tal, la administración regional que somos catalizadores también del tema municipal y muchísimas gracias a Ecoservis, Ecoservis ha acogido ahora la coordinación de todos nosotros del pacto climático que como digo somos flora y fauna diversa y de alguna manera es complicadísimo y lo han hecho fenomenal, o sea, madre mía, estas chicas son unas cracks, han revolucionado todo lo que es la ejecución, lo digo públicamente para que se sepa y ya está. Y entonces quería decirlo porque lo hace muy bien y las cosas buenas hay que decirlas, o sea, aprendí una vez, las malas también pero las buenas hay que decirlas y lo hacéis fenomenal, muchísimas gracias. Bueno, ¿qué pasa con la adaptación climática? Vamos a ver, cuando hablamos de adaptación evidentemente conlleva renuncias, es obvio, o sea, yo estoy harta, yo no sé vosotros, diré eventos de sostenibilidad y ahí todo el mundo con el vasito de plástico y demás o decir que mi ayuntamiento es súper sostenible, yo he bajado aquí flipado, o sea, en la calle, como hace mucho tiempo que no venía y esto es duro porque se está grabando y hay que tener cuidado con lo que se dice que después te queda ahí en el YouTube, mira lo que ha dicho esta, pero madre mía, o sea, muy verde, muy verde, muy green el ayuntamiento, muy green la Generalitat y tal, madre mía, pero todas las monodosis que hay, o sea, todo el tema del plástico, yo como digo, como entre comillas venimos del futuro, en la región de Murcia hace muchos años que no hay agua, reutilizamos el 98% el agua que consumimos, ¿dónde ha estado la Generalitat y el Ayuntamiento y tal con el tema de la gestión del agua? ¿Dónde habéis estado? ¿A qué hora tenéis sequía? Welcome, o sea, horror, es verdad, es horrible y es horrible y ojalá no la tuvierais, pero es que nos lo llevamos enseguida toda la vida, entonces, ¿qué me estáis contando? Y ahora, hay una pena, me doy golpes de pecho, qué mal estoy, no sois solidarios conmigo, no perdona, o sea, gestionar vosotros que perdáis el tiempo en otras cosas que a lo mejor no son tan importantes, dejaros de mirar el ombligo, perdón, lo digo así, y empezar a gestionar el tema hidráulico y los temas de saneamiento, invertir en infraestructura hidráulica, ah, no, ahora estamos empezando a pensar si vamos a hacer riesgo por goteo, pero perdona que aún rega Samanta, pero es que nos lo llevamos regando por goteo años, o sea, ¿qué me estás contando? Entonces, quiero deciros que, por favor, o sea, el marketing que sobra a nosotros nos hace falta a nosotros y la capacidad técnica que tenemos en el sur que se nos sacuda ya al complejo de provincia, sabes, que vamos mucho más adelantados que mucha otra gente, lo que pasa es que no lo contamos, ¿verdad? Y tenemos que mejorar en esto de contar las cosas, por eso creo que es muy importante pasar el mensaje de todos los temas como tal. Cuando hablamos de adaptación, pues evidentemente la inercia que ha cogido el sistema es brutal. Yo os voy a preguntar una cosa porque lo pregunto siempre, ¿cuántos de aquí compráis online? Pues muy mal, ya lo estáis dejando, porque esas son las típicas cosas, o ¿cuántos de aquí piden comida para ir a su casa? Y levantan la mano, tal cual, claro, empezamos a decir, claro, que yo soy muy climático, yo soy muy así, pero vamos a ver, todas estas que empiezan y acaban en on, en, y no quiero decir una marca, pero todas estas de online, on, en, tal, ¿me entendéis, para decir las marcas? Pues estas no pagan impuestos, o sea, cualquier persona que tenga sueldo público no debería comprar nunca en estas grandes comerciales porque no pagan impuestos, ni en Europa, ni en España, además. La huella climática, que hablamos del efecto de Isla de Calor, poco se habla, ¿eh?, del reparto, de la movilidad a casa que te traen los paquetitos, poco se habla del reparto como tal, del tema, por ejemplo, de los cartones, los ayuntamientos han tenido que duplicar la recogida del cartón azul por todo el tema que llevan aparejado ahora mismo, porque claro, para un bañador así te traen una caja así, con lo cual, evidentemente, esto ha duplicado el número del cartón, el número del plástico, la recogida, todos los coches dando vueltas por la ciudad, claro, no es lo mismo una furgoneta que lleva 40 bañadores a una tienda y tú puedes ir andando en transporte público como quieras, que 40 furgonetas repartiendo 40 bañadores, ¿me entendéis? O sea, el efecto de Isla de Calor, creo que porque estamos hablando del tema de la movilidad sostenible, tema municipal, bueno, me da para hablar la misma vida, o sea, decía Teresa Calcuta, ¿cuánto cambiaría el mundo si todos barriamos la puerta de nuestra casa? Claro, aquí estamos ahora y otros a consumar el servicio público, a mí que me lo den todo hecho, no sé qué, y que voy al refugio informático y me entretengan, poco menos que me le cambie el pañal, niños me llegaron a mí a decir un día en el ayuntamiento, yo, perdona, o sea, que esto no es una agencia ni de ese tiempo libre y que para esto hay otros servicios, ¿entiendes? O sea, sociales como tal y es verdad, pero que no podemos confundir el paradigma del gratis, gratis, gratis y todo, todo por el todo. En muchos sitios están ahora con el concepto ya de jardín comunitario, por ejemplo, ciertos restaurantes o hostelería y tal que mantienen los jardines que están en centro de su casa, ciertos colectivos sociales con los que hemos hecho, por ejemplo, proyectos súper chulos de también mantener los jardines a nivel, por ejemplo, municipal y que cada uno un poquito aquella cosa antigua, ¿no? del rural, todo el mundo en la ciudad, el barrer la puerta de tu casa, o sea, haz algo por la sociedad que no haga toda la sociedad. Entonces, este debate de hoy a mí me ha dado como para otro debate otro día de hablar del tema social y de lo mal que nos hemos acostumbrado al todo por el todo y todo gratis. Dicho lo cual, voy rápido porque tengo tanto que contar y no me va a dar tiempo que, en fin. ¿Qué son las medidas? Bueno, esto ya lo han explicado casi todo el mundo, Que mitigación y adaptación son complementarias. Adaptación. Un día uno me dijo una frase muy fea y no la voy a repetir, pero la han dicho aquí indirectamente, o sea, es lo que nos queda. O sea, a mí cuando me ha dicho y no sé qué, no sé cuánto y París va a hacer una demostración 50, yo, pero que se vengan a Murcia, que se vengan en verano y ya veréis las fotos que tenemos. O sea, no son los mejores ejes de reflejo del calor científico, pero yo tengo muchas fotos a 49, a 50. O sea, ahora os lo voy a contar. Entonces, voy a decir cómo vivimos allí, como yo digo, venimos del futuro. O sea, lo que os está pasando a vosotros aquí, a nosotros hace dos años, que nos ha pasado y lo que nos está pasando a nosotros va a pasar en el norte de España, etcétera, cuando hablan, por ejemplo, de que el índice climático y la vulnerabilidad climática va a afectar al tema del turismo. Señores, casi ya está afectando. ¿Quién se pone una terraza ahí a 50 grados al sol? Nadie, ni toldo ni nada. O sea, es que no estás. Y claro, el efecto de isla de calor, pues claro, si no hay mitigación y no viene de renovable, pues volvemos a lo mismo. Con lo cual, la mitigación y la adaptación son complementarias. O sea, no nos engañemos que ni mucho toldo ni mucho nada. O sea, lo que hay que hacer, evidentemente, es dejar de emitir. Y punto. ¿a qué estamos dispuestos a renunciar cada uno de nosotros? Y a qué estamos dispuestos, evidentemente, a empoderarnos también como personas para, de alguna manera, exigir a nuestra administración que a nivel regional tengan admitido todo lo que tengan admitido. Nosotros, como decimos, somos una región especialmente vulnerable. Lo que estamos intentando ahora con el nuevo periodo operativo de los fondos europeos es decirle a la Comisión Europea que contemple las regiones del sur de Europa y, por ende, las del sur de España, como puede ser, evidentemente, la región de Murcia, en el reparto de los fondos de la vulnerabilidad, cuando hablamos de no dejar a nadie atrás, pues nos referimos a estas cosas, a la presión sobre los recursos hídricos. Las regiones del sur de España tenemos una escasez crónica. A mí cuando ahora me dicen que sufrimos sequía, es que, os lo digo, nosotros vivimos allí, o sea, empadronados en la sequía. O sea, nosotros vivimos allí, como digo yo, el que no se queda el cambio climático, que venga a Murcia que es un living lab, o sea, incremento de temperaturas. No, no, nuestra media de temperatura es 20 grados todo el año. Cuando le cuentas a un finlandés, claro, se queda flipado, pero la media es esta, ¿sabes? Entonces, quiero deciros, vulnerabilidad los eventos extremos, claro, no llueve nunca, cuando llueve, llueve mal, porque claro, está todo súper seco, no escapando el suelo de hacer sumidero. Y no me digas, hacer suds, porque ni suds ni nada, o sea, en aquel momento es que el suelo está tan cuarteado, las olas de calor, las inundaciones, las tormentas y tal, es verdad que hay que hacer este tipo de infraestructuras y intentar de alguna manera que mejore, lo que es el efecto de absorción del agua que viene torrencial, pero en ese momento es muy complicado. Después, de alguna manera, evidentemente, la diversidad climática que nos afecta y el tema de la pérdida de biodiversidad. O sea, nosotros tenemos una masa forestal, el 44% del terreno es masa forestal, lo primero que estamos haciendo ahora mismo es la red de refugios climáticos de la biodiversidad. ¿Quién nadie ha hablado de esto? Porque muchísimas veces estamos hablando de la crisis climática, la crisis climática, pero la crisis de la biodiversidad va aparejada a todo este tema de la crisis climática. Algún día veréis alguna gente así muy mona hablando de las abejas y demás, pero todo lo demás ha aparejado a la flora y a la fauna y demás, va incrementado todo el tema de los polinizadores y demás. Tipo por el cual empezamos ahora mismo los estudios de la red de refugios climáticos intentando incentivar, por ejemplo, los humedales, intentando poner ya balsas, ya estamos haciendo riegos, riegos, por ejemplo, evidentemente de socorro, balsas y charcas para la fauna porque se mueren los animales. Evidentemente, la flora con ello también. Nosotros nos conoceréis, evidentemente, Murcia, pues una de cada cuatro frutas que la gente de Europa se come, el 25% de las frutas que la gente se come se produce en Murcia. ¿Y cómo la hacemos si no tenemos agua? Pues reutilizándola, o sea, reutilizamos el 98% del agua que consumimos. El 98%. Entonces, claro, es verdad que como ya va muchísimo tiempo, tenemos bastante experiencia en lo que es la degradación de suelos, la desertificación, el estrés por el calor en la ganadería. Evidentemente, es que hay gente que dice esto conmigo no va, a mí me da igual, si total, ya vendrá pues una tecnología extraparamentaria para pararme el calor. No señor, o sea, yo te digo que en Arabia Saudí sí, tiene ahí el jeque, los caballos con aire acondicionado, yo los he visto, pero esto no va a pasar con los cerdos aquí en España, o sea, no seamos tontos, ni los pollos ni nada, que no pensemos que va a venir aquí pasta para todo el mundo, es verdad, Dubái tiene las paradas del autobús a ir acondicionado, pero esto no va a pasar aquí porque ni tenemos ese nivel de riqueza, ni tampoco tenemos ese nivel de población, que otra cosa nos está hablando del tema de la sobrepoblación, pero bueno, eso ya sería también efecto de otro sitio. Desigualdades económicas, pues evidentemente las hay, o sea, el tema de no dejar a nadie atrás es un tema obvio, nosotros no tenemos este problema de la calefacción, cuando hablan de distri-heating, distri-cooling, no solo distri-cooling, porque ya estamos, lo digo de broma porque ya es un poco la desesperación, pero también a la hora que es para haceros un poco espabilar como tal. Y el conocimiento y la financiación. Un tema de la financiación que nos ha gustado muchísimo que hacen los países nórdicos, Finlandia además, es el tema del climate budget, el climate budget escoge el presupuesto climático que tiene tu región, que tiene tu ciudad y hacer un alineamiento de las medidas, o sea, simplemente es que tú vayas a tu ayuntamiento y se lo exijas en el pleno o nosotros lo vamos a hacer en la región, evidentemente es un alineamiento de las medidas del presupuesto y alas, una línea de todo lo que es climático. A ver, ¿es climático poner césped artificial en un campo de fútbol? Pues no. ¿O es climático, por ejemplo, hacer un concierto, no sé qué, todo gratis? Pues tampoco no. Pero a lo mejor es climático poner placas solares, sí, o sea, es simplemente hacer una lectura de lo que son los presupuestos climáticos y os va a sorprender mucho, os va a sorprender muchísimo porque hay muchísimas políticas que parecen muy verdes, muy verdes y de verdes, vamos, tienen el logo y ya está y otras que sí que lo son, o sea, lo digo yo, yo soy de derecha, lo digo, y soy súper climática, a mí que no me vengan a dar nadie de elección ni de feminismo, o sea, digo yo, feministas, socialistas, con todo el respeto sí, pero a mí lecciones ninguna porque quiero decir, si tú te pones a reflejar los números de los presupuestos a nivel climático, vais a ver quién invierte más, o sea, que quedaros en lo que hay, o sea, el dato mata relato, pues quedaros en lo que hay, no en lo que os cuente, entonces, aquí lo que importa al final es el dinero y lo que se invierte en la mejora del ciudadano, o sea, que no el bla, los recursos son ilimitados, pero de alguna manera es así. Voy rápido que no llegamos, en amarillo veis las zonas cuyo clima era árido, como tal, a mediados del siglo XX, ¿veis dónde estábamos? Ya estábamos allí, o sea, de alguna manera, en gris las zonas cuyo clima ha pasado a ser tipo de árido desde entonces, como digo yo, la evolución del clima y tal, o sea, en realidad Murcia es un paradigma a nivel, evidentemente, europeo. Todos los temas de desertificación y en rojo que está el tema de las alertas, pues nosotros también, mirad el mapa, por favor, el de abajo de todo, lo que es España y lo que es la esquinita pequeñita de Murcia, la precipitación estandarizada, o sea, si no tenemos ni 18 milímetros, o sea, cuando llueve, es que apenas llueve, con lo cual os digo que es muy complicado, es muy complicado gestionar fondos con estas anomalías de humedad del suelo, con estos indicadores, con esta irradiancia solar como tal, pero se puede hacer. Con lo cual, sabemos ya que la zona mediterránea es la que se calienta más que la media del planeta, sabemos evidentemente que unos paisajes que apenas han cambiado a los 10.000 años se verán alterados por una muy dura vida humana, o sea, lo que os estoy contando, os lo digo, o sea, el mayor impacto negativo evidentemente lo veis que está en la zona del sur de Europa, por ende evidentemente en el sur de España, y la línea de la región mediterránea que es la línea azul y la temperatura medianual que va aumentando, con lo cual, lo que hablaba también Isabel un poco al principio, o sea, lo que tenemos que hacer es reducir ya, pero reducir ya, o sea, y mucha gente cuando hablamos así tal, es verdad que yo he ido a eventos que digo yo, la ecoansiedad a nivel top, y digo yo, madre mía, de aquí salimos todos a un psicólogo, hombre, no digo eso, pero yo creo que lo que tenemos que hacer también es tomar conciencia, o sea, como individuos de nuestras acciones, de lo que hacemos, cómo hacemos y demás, y que el marketing está muy bien porque yo, lo de las redes de refugio climático me flipa, pero cuando estamos en Murcia, ya vamos a ver, o sea, qué hacer, esto es marketing también un poquito, o sea, es como poner un planito todos los sitios donde hayan acondicionado, básicamente, o sea, si el corte inglés no fuera público, dirían por el corte inglés number top one del refugio climático, o sea, de 10 a 10, no es eso, o sea, evidentemente, son muchas más cosas, pero bueno, que yo creo que también hay muchísimas más otras cosas que hacer, o sea, a mí me ha sorprendido el tema del asfalto aquí, el tema poco verde que hay, apenas tenéis toldos, o sea, que vuelvo a lo mismo, o sea, que está muy bien, pero que aparte de marketing, pues yo creo que hay muchas otras más cositas que hacer, ¿no? Dicho lo cual, voy rápido, pero no llegamos, el mapa de riesgos evidentemente va aparejado al tema del calor extremo y el riesgo, evidentemente de incendio, sabéis que es el incendio la mayor causa, ¿no? También de cambio climático y de alguna manera, infelizmente también la que más aumenta el calentamiento global, con lo cual, las posibilidades de adaptación y de superar estos impactos en las regiones del Mediterráneo y las del sur de Europa nos hace que cada vez que se haya, a largo plazo, sino a medio y a corto, porque es un motor de desigualdades, o sea, no nos vamos a engañar. Somos una región especialmente vulnerable, esto es un poco la superficie que tenemos, como os decía, 44% del total que es forestal, aunque parezca que no, tenemos verde, evidentemente, es una masa forestal muy resiliente, hemos intentado adaptar al tema del cultivo, por ejemplo, el pacto verde o el tema de la granja, la mesa exigía un tanto, por cierto, nosotros ya lo hemos superado, somos una de las regiones de Europa con mayor agricultura ecológica también y sobre todo con mayor agricultura secano, que muchísimas veces la gente habla de la agricultura regadío, por lo que tenemos que tener claro es la agricultura secano. Voy rápido, alta temperatura, baja precipitación, riesgo elevado de incendios, a nosotros nos lleva a tener, por ejemplo, equipos de incendios todo el año, nosotros tenemos equipos como vosotros en otras comunidades autónomas tenéis temporeros, o sea, los contratáis cuando viene el calor y después los volvéis a echar, nosotros tenemos todo el año, o sea, es una de las cosas que, por ejemplo, yo animo a todo el mundo a invertir en brigadas forestales porque, infelizmente, pues cada vez la situación es peor y también invertir y silvicultura, o sea, ir arreglando el monte poquito a poco para que después haya menos incendios porque de alguna manera es decir, oye, cuanto mejor tengas arreglar el monte y menos masa forestal, lo que ellos llaman combustible, de alguna manera viene a ser la masa forestal, es como tal, mira, ahí son las fotos, la tengo de 49 también, 32, 35, 45, 49, tenemos una de 52 a nivel puntual y eso es nuestro verano, o sea, entonces, claro, ¿qué hacemos con estas temperaturas? Pues evidentemente, lo que ahora de broma decían los del norte de Europa, ay, los del sur, qué vagos son, ahora llaman estrés térmico, pero vamos, que viene a ser que básicamente tienes que adaptar tu vida un poco, pues a los horarios, evidentemente, a intentar buscar zonas de refrigeración, a intentar evidentemente adaptar, porque yo creo que no es de otra manera toda la manera de construir, o sea, de alguna manera las viviendas bioclimáticas en sí es importante hacerlas, lo que hablaba de las inundaciones y vamos rápido, ¿qué tiene la Unión Europea para estos temas? Mira, pues las misiones, ¿conocéis? No sé, misión de adaptación, yo creo que Cataluña no está en esto, ahora mismo, yo no sé dónde está Cataluña, no se le ve en estas cosas, misión suelo, tampoco está, y eso que hay un montón de agricultores, que sepáis que por culpa, sin ánimo de ser a nadie la culpa, pero las cosas como son, por culpa de los payes estos catalanes, las quemas que eran prohibidas en la ley de economía circular y gracias a ellos protestar, volvió a estar permitidas, con lo cual, quiero decirte que es un tema que también las quemas agrícolas muchas veces son las que después provocan los incendios forestales y tal, entonces este tema salió de aquí, también para echar una pensadita al gobierno de aquí. Entonces, bueno, todo el tema de la emisión de suelos tampoco está, ni se le espera y el tema de océanos y agua, pues bueno, de alguna manera creemos que es muy importante evidentemente a nivel de agua como tal. Una cosa que nosotros tenemos y que entendemos no tiene muchas regiones y os animamos a hacerlo es que en los procesos de evaluación ambiental se incluyan medidas de adaptación y mitigación en los planes y programas. Cuando tú, una empresa va a hacer un proceso de evaluación ambiental, nos lo obligamos que casi ninguna región de Europa lo tiene a tener un proceso de adaptación y mitigación. Léase que, por ejemplo, tú vienes a instalar una empresa, una planta fotovoltaica, etcétera, te hacemos computar por el suelo que vas a ocupar y de alguna manera por esa erosión que va a sufrir el suelo y a cambio hacemos un cómputo de lo que sería a nivel de reducción de emisiones y les obligamos a instalar, por ejemplo, placas solas fotovoltaicas en los ayuntamientos donde se instalan. Entonces, primero empezamos con entidades de carácter social tipo Cruz Roja, nuestras fundaciones locales, por ejemplo, cómo sería esta fundación o una similar, nosotros tenemos, por ejemplo, Cáritas, Jesús Abandonado, etcétera, tal cual. Después también entidades de carácter cultural y entidades de carácter social. Con lo cual, estas entidades que no se pueden pagar, esas placas solares, porque también cuestan dinero, lo obligamos no solo a instalarlas sino a mantenerlo por la vida útil de lo que es la instalación por más o menos 20 años. Es una cosa maravillosa que muchas veces decís que hay que exigir la ley. No, no, perdona, la ley está en la 21 de 2013. Lo que pasa es que no la estáis interpretando creo que debidamente como tal. Otra cosa, aquí no me acuerdo aquí nada. Vamos a ver que la obligación legal de incluir, no, perdona, la obligación legal está, además se ha cambiado la directiva de edificios, la obligación legal de edificios de consumo de energía casi nulo para incorporar a través de las licencias de obra mediante medidas de mitigación y adaptación. Las leyes ya están. Igual que hay una ley de residuos que exige que tengamos que tener dispensadores de agua en los edificios públicos. Y entonces, claro, nos evitamos también el plástico, ¿no? Porque pensar una cosa, que yo vengo en una zona que no hay plástico, para producir una botella de plástico se requieren aproximadamente cuatro litros de agua. Entonces, para una botella de plástico de un litro vamos a usar cuatro, por favor. O sea, todas estas cositas de hacernos ver el tema de las leyes que ya están para cumplirlas y enfocar todos estos temas. Otra cosa interesante que tenemos y ya vamos acabando es que nosotros con las empresas tenemos, por ejemplo, el impulsar y, bueno, fomentar la educación. Acabamos de inaugurar hace muy poquito el Centro Regional de Educación Ambiental y de alguna manera los esfuerzos voluntarios de las empresas en mitigación y adaptación. Entonces, le ayudamos a calcular su vea de carbono al alcance de uno, dos o tres y de alguna manera todas las inversiones que haga oye, pues no las inviertas en la Amazonas, inviértelas aquí. O sea, en la región que tenemos muchísima necesidad en base a acuerdos voluntarios. Es una de las cosas también que os animo a hacer porque la verdad las empresas sí tienen ganas. Muchísimas veces hacen este tipo de inversiones y simplemente es decir dónde tienen que invertir. Por ejemplo, el tema de los patios verdes nosotros lo vamos a hacer a nivel empresarial. Entonces, me vendrá un purista que me dirá pues eso, como las máquinas de la Mancia Ortega que no le gustan. Pues mira, es que, perdona que te diga, pero el partenariado público-privado es el futuro. O sea, quiero decirte es que evidentemente si la empresa también, venimos al tema de que contamina paga, pues oye, pues también que ayude a que los colegios en la medida que el presupuesto público no da para más, pues de alguna manera tengamos toda esa, vamos, certeza de que se va a utilizar bien. Y lo último ya, la asignación de fondos europeos que por favor que contemple la vulnerabilidad y que incluya más en el objetivo temático número 5 de todos los fondos estructurales y demás. Vamos rápido, es que, ya está, ya está, es que tenemos un montón de proyectos, solo deciros que si queréis hacer algún proyecto como tal, es que tenemos muchísimos proyectos, lo de los tolos, que os decía, esto están casi todos los pueblos, ¿vale? Y ya está, las charcas, etcétera, los temas del cambio climático, el tema de la energía, es que tengo tanto, tanto que contar, tenemos tantos proyectos, tantos, tantos, que no me da para tal. El tema de la Poseidonia que empezamos también ahora con ese tema y nada más, solo deciros que vamos a la vicepresidencia de Energía y Clima ahora durante dos años y todas las conferencias de las regiones periféricas y marítimas, ¿vale? de Europa y ya está, si queréis hacer algún proyecto o queréis participar en algún programa, pues que sois más que bienvenidos y muchas gracias y perdona tú que intento hablar rápido pero es imposible contar todo tan rápido. Gracias, chao. Muchas gracias. Yo creo que al contrario, que nos sabe mal porque se ve que tenéis muchas cosas a contar pero es que lamentablemente si no, las dos ponencias que vienen después respira no podrán tener su espacio para exponer que también es muy interesante. Gracias por venir del futuro, gracias por esta exposición súper interesante, creo yo y por aterrar esto en las regiones, ¿no? que era lo que estábamos buscando. Pasamos de las regiones a un entorno más local y lo hacemos con Emilio Cervera, técnico de proyectos europeos en Valencia, clima y energía, que es una fundación municipal, ya lo sabéis muchos, del Ayuntamiento de Valencia. Él hablará de la planificación y las acciones a ese nivel, que comentábamos al nivel local. Cervera es ingeniero agrónomo, yo ahora también quiero ir rápido y no puedo, por la Universidad Politécnica de Valencia, con intensificación en recursos naturales y medio ambiente y ha formado parte de proyectos europeos de adaptación al cambio climático como el Grow Green y ARC. Forma parte también importante del equipo de trabajo interinstitucional de la misión climática Valencia 2030. Emilio, muchas gracias por estar aquí. Buenos días. Bueno, muchas gracias primero que todo al equipo de Ecoserveis y a ABD, tanto por la invitación como por poner las cosas tan fáciles para poder venir al evento. Bueno, tengo suerte de venir al final porque como se ha hablado ya mucho y ha habido presentaciones muy buenas, toda la parte teórica ya está explicada así que me la puedo saltar yo y simplemente decir cómo estamos intentando desde Valencia y como decía Miguel también, vengo yo hoy aquí pero bueno, hablo en parte de un equipo de Valencia Clima y Energía que es la fundación del Ayuntamiento de Valencia que trabajamos en cambio climático y transición energética pero también de muchos más agentes locales y regionales que están trabajando con nosotros en temas de adaptación al calor y en temas de cambio climático en general y bueno, pues mi presentación me había pedido que hablara de planificación y acciones locales frente al calor en Valencia como soy muy bien mandado y bastante poco original la presentación la he dividido en dos partes una son las planes y otra parte son las acciones en marcha y para empezar con los planes decir que no tenemos un plan único en Valencia que nos marque cuál es la respuesta al calor lo que tenemos son y estos tres son los que voy a comentar para ajustarme al espacio que teníamos previsto pero tenemos muchos más tenemos el PACE tenemos incluso planes regionales como los planes que cada año salen desde la Consellería de Sanidad desde Salud Pública y que nos marcan esas medidas para reducir el impacto de los episodios de salud de los episodios de calor extremo sobre la salud y si empezamos por la estrategia urbana de Valencia 2030 que se aprueba en 2022 nos marca el marco estratégico para la ciudad para los próximos años y aquí lo que es importante más allá de las acciones que incluye es también que el propio diagnóstico dentro de la identificación de 13 retos de ciudad que hace el primer reto que se identifica es reducir el impacto ambiental de la ciudad y combatir el cambio climático es el reto número uno que tenemos en la ciudad establecido a nivel estratégico eso se refleja dentro de las líneas estratégicas también la primera línea estratégica que tenemos es esa resiliencia climática trabajar con infraestructura verde y azul trabajar en general en adaptación al cambio climático y luego tenemos un plan de acción dentro de esa estrategia urbana en el cual tenemos también diversos programas relevantes ahí tenéis algunos ejemplos centrados en plazas centrados en vivienda centrados en los barrios verdes donde incluimos una serie de acciones que consideramos estratégicas para la ciudad para poder responder a esos retos que tenemos en 2023 aprobamos nosotros también el acuerdo climático de Valencia que se mencionaba también en la presentación de Barcelona es un documento que está preparado en el marco de la misión europea de ciudades climáticamente neutras e inteligentes pero en el caso de Valencia participamos en esa ciudad y en esa misión y participamos también en la misión de adaptación y las gestionamos de manera conjunta en el marco de lo que hemos llamado la misión climática Valencia 2030 eso quiere decir que para nosotros el acuerdo climático de Valencia incluye también acciones de adaptación y bueno lo hemos organizado alrededor de una serie de dominios de impacto en emisiones una serie de dominios de actuación sistémica ahí tenéis el diagrama tiene unos vínculos fuertes con la estrategia urbana de Valencia 2030 porque lo que queríamos era aprovechar todo ese trabajo de la estrategia todos esos proyectos que se consideraban estratégicos bueno pues lo que hemos hecho ha sido coger un subconjunto de esos proyectos que son los que entendíamos que tenían más relevancia para incluirlos en este acuerdo climático y lo que tenemos también ahí es una cosa importante que es un documento que está sujeto a revisión es un documento que cada dos años tenemos que revisar y eso volveré a ello más adelante y finalmente el último plan que quería comentar es el plan verde de la biodiversidad se aprueba en 2023 es el plan director de la infraestructura verde urbana de Valencia pero va muy en línea con también todo lo que comentaban antes desde IS Global desde la Politécnica de Madrid y desde otras presentaciones el primer objetivo de este plan no es incrementar la densidad de arbolado no es mejorar la conectividad no es dar más espacios para la biodiversidad son objetivos también pero el primer espacio el primer objetivo que tiene es contribuir a adaptar a la ciudad ¿por qué? porque reconoce que somos un espacio vulnerable y reconoce además el efecto que tienen ese calor ese resto de fenómenos del cambio climático sobre la calidad de vida de las personas y el objetivo primero es por tanto incrementar esa cobertura vegetal en la ciudad para mejorar el confort térmico y reducir el efecto de isla de calor el plan verde y la biodiversidad también se desarrolla en una serie de acciones ahí tenéis un par de ejemplos por ejemplo regulación y fomento de la renaturalización de los centros escolares que es algo que se ha comentado previamente y a lo que volveré ahora dentro de un poco porque ya voy a pasar a comentar algunas de las acciones que llevamos en marcha en Valencia y la primera conecta directamente con la anterior en el marco uno de los proyectos europeos en los que estamos que se llama Fair Local Green Deals es un proyecto con el que estamos intentando llevar el pacto verde europeo a la escala local pero además con esa perspectiva de transición justa y además con esa perspectiva de participación de que no sea algo que diseñemos desde un despacho o desde unas oficinas municipales sino que se haga con la población estamos trabajando sobre el acuerdo climático de Valencia os decía hace un momento que lo tenemos que revisar cada dos años bueno ya tiene medidas de adaptación pero hemos dicho tiene todas las que debería tener estamos revisando ese plan para ver desde esa perspectiva además de transición justa trabajando pues lo que ya se empieza a llamar en muchos sitios como resiliencia justa o como adaptación justa que también se ha ido hablando antes no todas las personas somos igual de vulnerables a los efectos del cambio climático no todas las personas nos beneficiamos igual manera de las opciones de adaptación que se plantean bueno pues hemos hecho un análisis que está explícitamente teniendo en cuenta todos esos condicionantes para ver cómo podemos mejorar cómo podemos en futuras revisiones del acuerdo climático la primera la tenemos ya el año que viene incorporar nuevas medidas que nos permitan dar respuesta al calor en Valencia con esa perspectiva de transición justa y además lo hemos hecho también de una manera participativa con un contraste participativo en el marco del mismo proyecto estamos empezando además ya a implementar esa acción que veíamos antes en el plan verde y de la biodiversidad sobre patios escolares en Valencia no tenemos una estrategia pues como la que hay en Barcelona desde hace muchos años en Valencia tenemos algunos patios que ya se han renaturalizado pero bueno han sido héroes solitarios que han decidido embarcarse en ello porque lo veían necesario pero no teníamos una estrategia como ciudad bueno esa estrategia se ha aprobado ya es el plan verde escolar vamos a comenzar por los tres colegios municipales para resolver un poco esas dudas que se planteaban antes también sobre cómo trabajar sobre estos espacios cuando tienen una gestión compartida a diferentes niveles bueno pues empezamos con los tres colegios municipales y lo que estamos empezando con este proyecto con el Feo Local Green Deals es hacer un diagnóstico participativo de cuál es el estado de esos patios qué deficiencias tienen para qué se usan y esto tiene una perspectiva de adaptación al calor pero tiene también una perspectiva ecosocial que va mucho más allá de lo que es la adaptación al calor y estamos trabajando ya con tres colegios municipales para ello con un proceso participativo que acabará ahora en junio y que nos servirá para dar al servicio de parques y jardines del ayuntamiento con el que estamos colaborando en este proyecto ese diagnóstico esa definición de escenarios de futuro no diseñada desde un despacho sino co-creada como podéis ver ahí con el propio alumnado incluso con las comunidades escolares en general tenemos además en marcha acciones de formación en las que hemos tenido la suerte de colaborar con algunas personas presentes aquí hoy como por ejemplo el proyecto Cultura T en el cual desarrollamos acciones de formación de más de 30 agentes locales sobre adaptación al calor y sobre pobreza energética de verano y es un proyecto en el que estuvimos trabajando en dos itinerarios diferentes porque como decía antes Miguel no es lo mismo trabajar a escala individual que a escala de barrio entonces hemos hecho dos itinerarios formativos diferentes cada uno enfocado a agentes que están trabajando en cada una de esas escalas colaborando con otras entidades y con financiación del Energy Poverty Advisory Hub de la Unión Europea y esa formación nos ha servido para muchas cosas nos ha servido por ejemplo para desarrollar el encuentro local frente al color que hicimos en enero de este año precisamente combinando el Fair Local Green Deals el proyecto que combinaba antes con el Cultura T como un espacio de intercambio entre agentes que estamos trabajando en Valencia en estos temas pero que normalmente no nos juntamos no sabemos lo que estamos haciendo cada uno y sumar este encuentro ya con un carácter muy específico a otros órganos de coordinación que tenemos como por ejemplo los que se están poniendo en marcha en el marco de la misión climática Valencia 2030 que es esa iniciativa general que decía antes de coordinación de políticas y de proyectos climáticos y que cuenta con una serie de órganos de gobernanza que estamos activando ahora mismo con diferentes niveles de implicación y a partir de los aprendizajes del Cultura T hemos empezado a desarrollar también acciones desde las oficinas de la energía pues que van también relacionadas en parte con algunas de las cosas que se han planteado en el Cultura T por ejemplo estamos haciendo rehabilitatours son unos itinerarios guiados que hemos hecho periódicamente desde las oficinas de la energía que gestionamos desde Valencia Clima y Energía en los que con una cámara termográfica vamos paseando por la ciudad y vamos viendo vamos viendo qué edificios están bien aislados qué edificios no están bien aislados nos sirve para ver in situ con la propia cámara esos efectos esa puesta en valor de la infraestructura verde de la ciudad y nos sirve pues para iniciar diálogos compartir experiencias propias y compartir soluciones frente al fenómeno continuamos también desde las oficinas de la energía con más actividades mapeos participativos se hablan también en el Culture Rise estuvimos aprendiendo cómo hacerlos con la formación del Cultura T y se han puesto en marcha tres mapeos para este año 2024 nos estamos centrando por ahora en el barrio de Ayora trabajando con equipos energéticos con los que estamos trabajando en el marco de otras iniciativas de las oficinas de la energía pero también de una manera abierta al barrio dentro de la programación de un festival que se llama el Batex de Barri con la idea de hacer una devolución posterior al barrio es decir trabajar con ellos pero luego también devolver dentro del barrio cuáles son esos espacios calientes esos espacios fríos cómo podemos adaptarnos al calor dentro de ese barrio en concreto cómo hace la gente y yo ando ya hacia el final desde las oficinas de la energía se están empezando a preparar también talleres de adaptación al calor son talleres que van a servir para sensibilizar sobre el impacto del calor a la salud para compartir también esas experiencias ahora a nivel de vivienda para hablar de monitorización para hablar de soluciones low tech porque también tenemos en cuenta todos esos vínculos entre mitigación y adaptación y cómo si simplemente nos adaptamos a base de aire acondicionado eso va a ser una mala adaptación y que además va a comprometer totalmente esos esfuerzos de descarbonización que tenemos en la ciudad tenemos que ir de la mano mitigación y adaptación van juntas y vamos a ampliar por ejemplo los kits que se daban desde las oficinas para mejorar eficiencia energética burletes regletas ese tipo de cosas bueno pues lo vamos a ampliar con elementos contra el calor con mini ventiladores con toallas húmedas con láminas reflectantes con abanicos y como no con consejos para acabar de ayudar a la gente a ver cómo puede a nivel de domicilio ir implementando todas esas prácticas porque además tenemos una cosa muy importante y nos ha servido también la participación en Cultura T para darnos cuenta de que cada vez en Valencia tenemos que ir todo ese trabajo que venimos haciendo desde hace muchos años en pobreza energética hay que ir hablando cada vez más de esa pobreza energética de verano en Valencia ya sabemos que los picos de consumo de electricidad los tenemos en verano es la época donde estamos consumiendo más electricidad en Valencia si queremos reducir esos consumos energéticos si queremos trabajar desde los domicilios para ayudar a la gente a reducir ese consumo energético no tenemos que hablar solo de invierno tenemos que hablar cada vez más de verano y muchas gracias Gracias Emilio por esta mirada más local me sabe mal porque tendremos bueno acabaremos seguramente como hay cinco y abriremos turno de palabras lo siento por ir un poco tarde pero es el turno de Jordi Cipriano buenos días director del grupo de bioclimatismo y eficiencia energética del CIMNE el Centro Internacional de Métodos Numéricos en la Ingeniería de la UPC él hablará del uso de la inteligencia artificial en las medidas de adaptación al clima en el marco del proyecto Climate Ready Barcelona Cipriano es ingeniero y doctor en Ingeniería y TIC por la Universidad de Lérida y trabaja actualmente en el ámbito de la investigación sobre todo relacionada con temas de eficiencia energética renovables y nuevos modelos energéticos Jordi muchas gracias por estar aquí buenos días gracias intentaré ser breve porque bueno la presentación bueno la preparación estará un poco desubicada o sea os pido un cambio de chip ahora ya no estamos tanto en la aplicación práctica sino en una bueno un poco lo que queríamos explicar es que la inteligencia artificial no sólo sirve para matar como está pasando en algunas zonas que ya sabéis de Oriente Medio sino que también sirve y no tampoco sirve sólo para usar el chat GPT sino que también usándolo de cierta manera pues también puede ayudar a como mismo hacer diagnosis detección de vulnerabilidad e incluso prevenir o como mismo avisar de que en qué zonas de la ciudad se tienen que tomar medidas más urgentes cuando vienen las olas de calor un poco la idea es esta lo que pasa que la he puesto muy técnica y no sé ah vale perdón vale además lo he hecho en inglés para hacerlo más ameno todavía pero bueno un poco no sé veremos lo que podamos bueno un poco ya se ha hablado mucho de qué es la vulnerabilidad en concreto en el caso del Climate Ready nosotros nos centramos en lo que sería la vulnerabilidad climática y os voy a dentro de la vulnerabilidad climática que hay aspectos sociales económicos físicos un poco esta presentación se centra un poco más en la vulnerabilidad energética es que no he pillado como esto esta vale no revés mira ahora vale bueno un poco o sea como planteamos nosotros realizar un análisis de la vulnerabilidad climática lo primero que quiero comentar es que el proyecto se centra en una escala urbana que es toda la ciudad de Barcelona en la ciudad de Barcelona como ya sabéis hay muchísimos estudios ya previos hechos de vulnerabilidad climática de vulnerabilidad energética la MB como ha mencionado antes hizo un estudio muy interesante de vulnerabilidad climática lo que pasa es que estos estudios llegan a un nivel que es un código postal código censal como mucho el reto que tenemos en este proyecto es bajar al nivel de edificio o sea y basarnos sobre todo en datos intentando evitar simulaciones que al final las vamos a usar pero sobre todo el reto que nos hemos marcado nosotros también esto tiene que ver por quien nos financia eso ya iré luego pero o sea un poco el reto es ese con la cantidad de datos disponibles que hay y los que se puedan llegar a conseguir intentar hacer un mapa de vulnerabilidad climática de la ciudad de Barcelona a nivel de los 70.000 edificios que existen en la ciudad ¿vale? ¿cómo lo planteamos? Lo planteamos primero una parte que ya se ha explicado bastante en la modelización de la isla de calor o el efecto microclimático de la ciudad en base a lo que ya se ha hecho previo que es muchísimo pero aparte en base a datos satelitales digamos que tiene una malla de trabajo bastante grande intentarlo bajar a una escala de isla de edificios luego modelizar el comportamiento energético de los edificios existentes que son los que nos dirigimos sobre todo tratar con datos y hacerlo de una manera armonizada y que pueda ser interoperable y que se puedan cruzar de una manera decente definir unos indicadores y luego visualizarlos y todo esto trasladarlo porque hay una parte también que no explicaré pero que es muy importante en el proyecto que es una parte mucho más social que es un apoyo a los puntos de asesoramiento energético del Ayuntamiento de Barcelona que lo que se plantea en este proyecto es digitalizarlos aumentar el nivel de digitalización y hacer tipo alarmas inteligentes o alarmas que prevean o que adviertan a la gente de que se viene una hora de calor y que tu edificio en concreto es de los más vulnerables de la ciudad y que te vayas preparando el proyecto el proyecto ha sido financiado por Google la fundación Google a través por eso he dicho lo de quien nos paga a través de una asociación internacional de ayuntamientos que se llama ICLEI y bueno el objetivo es Barcelona es un proyecto que es bastante corto para lo que es empezó el año pasado en julio del año pasado y se acaba en junio del año que viene y somos cuatro socios catalanes está Ecoserveis ABD BitGenoma que es una empresa informática y nosotros bueno es un proyecto que tenemos que ir bastante rápido y tenemos que ejecutarlo con muy poca con muy poco margen digamos no un poco para que así ya ya entro en materia para aquí es la parte que que ya cuesta más de de explicar pero un poco nosotros la manera en que queremos abordar la movilización de la ciudad es un concepto que yo creo que se usa en diferentes disciplinas que es difícil de traducir del inglés se llama knowledge graph sería como un mapa de conocimiento esto nosotros lo que hacemos es en realidad cuando nosotros ya hace bastantes años que trabajamos con datos y hay datos a nivel de edificio pues el cadastro el censo el número de establecimientos turísticos el mapa de datos o sea el portal de datos abiertos del ayuntamiento de barcelona es muy completo el de la regionalidad también están los certificados energéticos tenemos las las ites hay un montón de datos a nivel de edificio hay un montón de datos también a nivel de censo o sea de código censal por ejemplo los socioeconómicos del INE están todos a nivel de código censal los datos climáticos acostumbran a estar también a nivel de código censal la calidad del aire la superficie de vegetación todo este tipo de cosas están a nivel de censo y luego tenemos a nivel de código postal también datos los consumos eléctricos que se pueden conseguir de las distribuidoras acostumbran a estar agregados por el código postal entonces al final tienes una serie de niveles que están vinculados entre sí y que de alguna manera tienes que hacer una como se había hecho hasta ahora pues hacíamos extrapolaciones en función de la superficie el número de habitantes bueno queremos hacer un paso más allá que consiste en vincularos todos ya me he vuelto a equivocar se ve fatal pero bueno para que os hagáis una idea cada cosita de estas cuadrado triángulo sería una entidad en el nivel uno sería un edificio en el nivel dos sería el código sería su por ejemplo si nos centramos en el example de Barcelona nivel uno edificio el nivel dos sería la isla del example nivel tres sería el código censal nivel cuatro sería el código postal todos ellos se vinculan entre sí con una serie de vecindad relaciones de vecindad y luego se relacionan entre sí pues por ejemplo este edificio forma parte del código censal tal y del código postal tal de esa manera se va vinculando todo esto se crea como un mapa de relaciones que se llama knowledge graph este mapa de relaciones se traslada a una arquitectura informática y se entrena con un modelo de inteligencia artificial que en este caso son redes neuronales basadas en grafos no entraré más al detalle eso pero para o sea todo esto se acaba trasladando una serie de software informáticos y que te hace la red neuronal o sea en realidad la inteligencia artificial es la cosa más tonta del mundo porque en realidad no es inteligente lo que hace es entrenarse sobre una serie de datos que tú tienes entonces con esta red neuronal lo que estableces o que le identificas son las relaciones de vecindad de manera que si por ejemplo nosotros tenemos datos de consumos de unos edificios que nos ha pasado la distribuidora eléctrica pero solo de dos códigos postales de Barcelona cuando tú has establecido todas las relaciones y conexiones podrías llegar a aproximar el consumo de otros códigos postales y rellenar agujeros que un poco es la idea de toda la modernización ¿vale? esto de aquí que todavía es más feo todavía para poder hacer todo esto esto es la parte más pedagógica de la presentación hay una cosa que yo creo que si hay alguien aquí de Humanidades que se llama ontología las ontologías no sé si a alguien le suena esto no la palabra pero pues la ontología para nosotros es la base conceptual que nos permite estructurar los datos y hacerlos interoperables eso yo creo que proviene del mundo de la humanística y básicamente es definir cómo están o sea cada cajita de estas que no veis es una entidad que puede ser un edificio y las flechas relacionan las entidades que tienen por debajo por encima o por los lados todo esto se estructura en unas bases de datos vale otra vez en unas bases de datos que esto todavía es más claro pero para que hagáis una idea muy vaga aquí están las bases de datos nosotros usamos dos tipos de bases de datos unas que se llaman de series temporales y las otras de grafos en concreto las ontologías se guardan en las bases de datos de grafos que es las que establecen las relaciones todo esto como podéis entender se acaba montando en una arquitectura TIC que es la que permite ejecutar las cosas vale otra vez bueno ya no entro evidentemente los datos tienen que ser o sea cuando trabajas con este tipo de cosas lo más importante y a lo que más tiempo dedicas es a la recogida de los datos a la armonización que la armonización consiste en eso en encajar cada formato que tú tienes a las cajitas que os he enseñado anteriores de manera que esas cajitas son un estándar que entienden diferentes entidades a nivel europeo y a nivel mundial y que permiten luego comunicar o cruzar datos porque están en el mismo formato vale bueno esto no hace falta ya entonces pasamos a la modelización nosotros en realidad nos estamos planteando tres procedimientos de modelización uno es el comportamiento energético de los edificios que esto lo vamos a hacer de una manera bastante habitual o clásica que de hecho en Barcelona ya se ha hecho que es tú defines una serie de arquetipos que se asemejan a las tipologías más frecuentes identificas esas tipologías y haces una simulación teórica esa simulación teórica nosotros no la usamos como un resultado sino como un input de entrada es un poco la diferencia y luego la parte que me entraré un poco más es la parte de temperatura o de medio ambiente urbano que es un poco que es lo que está más vinculado a lo que se ha estado hablando hasta ahora y básicamente para resumirlo todo esto estos dos primeros se integran en el modelo grande de red neuronal que es el que simula o digamos caracteriza los 70.000 edificios bueno el de los edificios entraré os explico solo este rápido el del weather upscaling que llamamos nosotros tiene que ver con que los datos de los cuales disponemos son o sea son muy extremos o tenemos datos de satélite con unas mallas de resolución de 8 kilómetros que son bastante grandes para lo que es una ciudad o sea en Barcelona habría 3-4 puntos no más o tenemos las medidas de los sensores de las estaciones meteorológicas del ayuntamiento o de las ciudadanas que pasa de las ciudadanas o sea nos sabe muy bien es muy bonito todo el tema de la investigación social y tal pero nosotros no nos podemos fiar de ese tipo de datos porque son bueno nos hemos estado mirando y claro son sensores cada uno de su padre y de su madre o sea es bastante difícil trabajar con ese tipo de datos entonces lo que hemos decidido es trabajar sobre un Copernicus que es una de las agencias de gestión de satélites de Europea hizo un proyecto centrado en Barcelona en el cual desarrollaron unos modelos de microescala que son unos modelos basados en una serie de hipótesis del calor antropogénico del porcentaje de arbrado una serie de hipótesis trasladaron lo que serían los datos satelitales a una escala de 100% 100 metros por 100 metros que nos sirve lo que pasa es que eso lo hicieron para un año entonces nosotros lo que estamos haciendo es un modelo que correlacione las dos escalas para que podamos emular cada uno de los años y la idea de esto es que esto ya se convierta en un sistema de alarmas de manera que nosotros una vez hayamos aplicado esa aproximación a toda la ciudad podamos definir los puntos y los edificios que están en situación más vulnerable cuando venga una ola de calor que estamos planteando hacer predicciones a cuatro días vistas que son lo máximo que se considera como más o menos realista entonces la idea es que cuando se acerca una ola de calor ejecutemos este tipo de modelos detectemos los edificios que están peor y se envía a una app que es los que desarrollan los de Ecoservais y BitGenoma y ABD que de manera que a la persona que ha asistido al punto de asesoramiento o tiene acceso a la app del punto de asesoramiento recibirá un mensaje diciendo oye que tu edificio es uno de los que va a estar en peores condiciones de aquí a cuatro días un poco esa es la idea y luego llevarás búscate la vida para hacerlo pero como yo que lo sepas o sea no llegamos a proponer demasiadas medidas y esto es lo que os digo todo esto acaba en una app y también como segundo resultado que no lo muestro aquí habrá un mapa disponible para toda la ciudadanía en abierto tenemos que discutir todavía hasta qué punto va a ser abierto en el cual se irán viendo estos edificios que son más vulnerables y cómo van evolucionando a medida que vamos entrando datos climáticos y ya está esto sería mi presentación jordi muchas gracias muchas gracias no sé si tenemos tiempo para alguna pregunta para abrirlo aunque sea porque son ya la una y diez pasadas no sé si si hay alguna pregunta si queréis hacemos un par y solo una cosita rápida para el compañero habéis calculado ahora se está hablando mucho de inteligencia artificial pero ya empiezan las corrientes no hablar de por ejemplo para un solo modelo de inteligencia artificial se consume lo que consume 100 hogares al año en energía y al ritmo que se plantean todas las cosas que se supone que se deberían hacer según los expertos listísimos de inteligencia artificial 29,4 creo que a terabytes que es más o menos lo que consume Irlanda como país entonces no se nos está yendo la mano todo esto con la inteligencia artificial y después todos estos datos maravilloso pero no sé o sea si ya tenemos unos certificados de eficiencia energética de un edificio que sabes lo que tienes que pasar de C a B o de B a la ayuda económica que hay quien la puede pagar quien no quien va a subvencionar todo esto está muy bien pero a mí como ciudadano a mí como administración ¿qué? o sea perdona es que os veo súper listos como madre mía súper complejo de seguir pero a nivel práctico digo o sea no sé bueno la primera pregunta o sigue tú estás hablando a nivel global de toda la inteligencia artificial el consumo energético tiene un algoritmo de estos es ridículo o sea en este caso no es no aplica estas cifras que tú comentas es por la aplicación masiva de inteligencia artificial que se está realizando pero no para una para una aplicación concreta o sea esto primero luego en el caso que dices para qué sirve pues precisamente por eso o sea nosotros este tipo de proyectos vienen de ahí ahora por ejemplo el Ayuntamiento de Barcelona se tiene que gastar no sé una burrada de dinero en rehabilitación energética en muy poco tiempo si se tiene que basar en las certificaciones energéticas vamos mal porque la mitad o sea el 90% de estas certificaciones energéticas están mal hechas y además no están ni están mal hechas ni o sea están mal hechas muy mal hechas y encima no no están midiendo realmente lo que está pasando en los edificios es un análisis teórico que además es eso es que justamente las certificaciones energéticas para mí es de las peores referencias que puedes tomar para hacer algún tipo de análisis energético y en cambio lo que nos pasaba es que y es una petición de no solo del Ayuntamiento de Barcelona sino de otras administraciones que necesitan apoyo a la decisión necesitan tener un sitio donde puedan ir una visualización de toda la cantidad de información y de datos que tienen de una forma ordenada y que se entienda y porque estás hablando de las certificaciones energéticas pero hay otra fuente de información muy interesante que son las ITEs que también son obligatorias pero es que cuando tú te miras te pones a analizar una IT es que no entiendes nada porque para empezar es larguísima los indicadores que usan son diferentes de los de las certificaciones energéticas o sea un poco la gracia de estos proyectos es sobre todo más que la parte de predicción o inteligencia para mí lo más importante es la ordenación de los datos y la armonización de los mismos y presentarlos de una manera que un gestor que tiene muy poco tiempo pueda verlos y tomar la decisión adecuada sin tener que ir recorriendo a 50 fuentes diferentes es un poco la parte que nosotros debemos utilidad más que el hecho de que te llegue una alarmita o lo que sea sino es sobre todo la parte de trabajo con los datos y no sé si te he respuesto ¿Preguntas? Si queréis podemos dejarlo aquí porque ya vamos un poco tarde para hacer el cierre Marta o Cristina no sé si queréis hacer un poco de resumen final Bueno, sí ya para cerrar agradeceros a todos las personas ponentes por vuestra implicación compromiso y generosidad de estar hoy aquí con nosotras tanto la mesa 1 como la mesa 2 a vosotras por haber estado aquí hasta el final esperemos que os haya resultado interesante y a los que estáis online también esperamos también vuestra valoración del evento Muchas gracias 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 Gracias